Buenos días, mi nombre es Úrsula Brito y mi hijo se llama Vladimir Leonardo Piñero, de 32 años. Veníamos saliendo del metro de Plaza Venezuela y nos encontramos que estaban unos niños corriendo. Hubo tiros, mi hijo corrió, yo me quedé frenada porque no me quedé ahí. Él se devolvió y cuando se devolvió a buscarme, los policías lo agarraron y se lo llevaron aquí al recreo. Hubo un funcionario que me agarró por el cuello y pasaron dos féminas y me dijeron, vaya que está allá en el recreo. Ahí me quedé hasta las 3 de la tarde, me dijeron que estaba en la PTJ, fui a la PTJ y no estaba y volví otra vez para acá y me dijeron, está allá en el DIP de Maripérez. Estaba lloviendo mucho, no nos atendieron y nos quedamos ahí hasta las 9 de la noche. Que escampó y después lo trasladaron, no lo vi tampoco. Lo mandaron para la zona 7 de ahí, de Boleita. Desde ahí yo no le he visto. Le hemos llevado su comida, eso es deprimente ahí porque sacan a las niñas, esas niñas llorando, la mamá desmayándose. Niños de corta edad de 13, de 14. Yo digo, bueno, esta es una injusticia porque aquí nunca había pasado esto como está pasando ahora. Y yo le pido encarecidamente a toda la gente que se aboque para que suelten esos niños. Esos niños no pueden estar ahí presos. Y yo le pido encarecidamente. Y yo le pido encarecidamente.